Yo quiero entender, pero la ley no me deja. Señores, ¿pero qué es lo que está pasando en este mundo? La gente está podrías. Déjame contarles. Me encuentro yo con una amiga mía, señora, ella estaba perrísima, ella estaba buenísima, estaba con unos tacones y que la cosa y que el glamour, señores, dura. Y que yo la veo y comenzamos a hablar, entonces ella me dice a mi Víctor, vamos a llegar a mi casa y seguimos hablando allá, y entonces yo le digo, ok, vamos a ir a hablar. Señores, no es por criticar, ni nada. Hay gente que viene a fumar hielo, fumar marihuana, pero yo de verdad, yo no sé para qué día antes yo tenía que ir para esa casa. Lo que yo encontré ahí, señores, no fue de humano. Yo vi a esa mujer toda glamourosa, pero la casa no tiene glamour, no. Hay mujeres que quieren andar así en la calle, y la casa así, así no se puede. Yo entré a esa casa, yo creo que el oxígeno era la letrina que se veía. O el baño. Señores, yo le digo, Terminari, es un objeto muy delicado. Yo llego, o sea, yo disimulo, entonces cuando yo veo, marica, el perro está encima del mueble. O sea, pero la verdad no es que el perro, el perro tiene como las maldiciones de Egipto. Las siete plagas. Oye lo que me dice la malvada, cogí asiento. Yo tuve que buscar una excusa, yo sentía que me iba a dar cáncer pulmonar, de bailar desde abajo. Y lo que me da risa es que esto es lo más privona.